No es normal que los tipos de interés estén por debajo de la inflación, no es normal que el Euribor esté en negativo durante tanto tiempo y lo lógico era que tarde o temprano el Banco Central Europeo tuviese que hacer una política monetaria de subida de tipos de interés porque es lo bueno para la economía. Lógicamente, en estos dos años ha habido dos cisnes negros, uno es la COVID y otro ha sido la guerra, que han generado unas tasas de inflación muy altas. No sabemos si esas tasas de inflación todavía son estructurales o no, pero la principal arma que tiene el Banco Central Europeo son las subidas de tipos de interés. Lo que ha hecho el Banco Central Europeo ha sido subir los tipos de interés medio punto, una subida bastante agresiva, que lo que va a intentar es evitar que en septiembre se tenga que subir mucho más. Ya sabemos que en septiembre se van a volver a subir otro cuarto de punto, pero intentamos con esta subida de medio punto no tener que subir mucho más. ¿Qué subieron estos para los hipotecados? Bueno, iniciamos una política o una tendencia de subida de tipos de interés. No creemos que estemos ante una subida del Uribor similar a la que hubo en el año 2005 o 2007, cuando Jean-Claude Trichet subió los tipos al 4,75% y posteriormente al 5,25%. Creo que Lagarde ha aprendido de los errores de Trichet y de los aciertos de Draghi y sabe que no puede hacer esto. Por tanto, tampoco creo que vayamos a ver un Uribor en los niveles del 5,5%. Nosotros descontamos unos niveles de Uribor en torno al 2,5% para el año 2023 y esto va a suponer aproximadamente un encarecimiento de las hipotecas de en torno a unos 3.000 euros anuales. Unos 250 euros al mes para una hipoteca tipo medio del 2%. Por tanto, en el que te16an es más importantes, azalećy en torno al mes para una hipoteca tipo medio de un 0.000 euros anuales. Para una hipoteca tipo de adiós, texas definirás el rumoro de un ruadular en T cualumano T cuando teb CMSCOY va acumulando un sinusista. Pero en el caso de T en acható, texas definirás el rumoro de US classrooms .